Yo sé que me pasa contigo Y voy por pasarme en ti En mi mente hablo, te siento en mi piel No dejo un segundo de tensas en ti Yo soy loco, que lo puedo dar En mi mente hablo, te siento en mi piel Y te pienso y te tomo y me imagino que llegas Tu pelo revuelto me besas y dices que yo que estoy Loco por ti Loco por ti